Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues parece que hay cisma en el vestuario del Barcelona. Las palabras de Gundogan han abierto la caja de Pandora. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, madridistas, no solo el Barcelona como institución ha provocado un cisma, tanto económico como deportivo, que va a traer también cola en la institución de Can Barça, porque la situación que la va a dejar va a ser pésima en cuanto a nivel de ingresos y a nivel de imagen. Pero esta derrota contra el Paris Saint-Germain también repercute en el vestuario. Y las palabras de Gundogan, que suele ser un tío que habla muy claro, quizás demasiado claro, han sentado como una bomba a relojería dentro del FC Barcelona. Y ha creado una división dentro del vestuario. Ya con la derrota en el Clásico, en la Liga, denunció la actitud de algunos compañeros tras el partido. Pero en aquella ocasión sí que salió Gundogan a dar explicaciones sobre sus palabras. No sentó nada bien que dijera eso en público. Y dio explicaciones tanto al vestuario como ante los medios de comunicación. Pero Gundogan ayer volvió a ser claro, directo, a la hora de hablar. Y habló abiertamente, sin dar nombres. ¿Por qué no dio nombres? Sí que señaló a los compañeros, por la actitud de los compañeros, a referirse al error de la expulsión. Está claro que es Araujo. Al error en el penalti, que está claro que es Cancelo. A la hora de defender el gol de Vitinha, que está claro que era Lewandowski. Y volvió a criticar la actitud de algunos compañeros. Pero esta vez muchos de sus compañeros le han dado la razón, han respaldado sus palabras. No como la vez anterior, que tuvo que salir a rectificar sus palabras. Ahora no. Ahora ha creado una división dentro del vestuario del Juegos Club Barcelona. Koundé sí que ha salido en defensa de los jugadores más criticados, después de la derrota. Ha puesto, ganamos todos, perdemos todos. Pero parece que esta derrota ha abierto una brecha en el vestuario. La derrota contra el Paris Saint Germain ha dolido mucho. Y la verdad es que es para que duela. Porque era un partido que iban ganando con una ventaja, bueno, un partido, la eliminatoria. Le iban ganando con una ventaja de dos goles de diferencia, aún con la expulsión. Y el Barcelona no supo cómo jugar el Paris Saint Germain, aún teniendo un hombre menos. Hablamos de dos goles de diferencia. Lo que está claro es que Gundogan ha abierto la caja de Pandora. Y además de un compañero, y más de un compañero, está con él. Ahora veremos qué pasa dentro del vestuario. Porque el domingo tienen una cita muy importante, visitan el Santiago Bernabéu. Y las pocas posibilidades que tienen de meterse en la lucha por la liga, si es que tienen alguna posibilidad, es ganar en el Santiago Bernabéu. Porque un empate, una derrota, dejaría al equipo totalmente muerto en esta competición. Y desde luego, dejarían la temporada, una temporada mediocre, se le quedaría al Barcelona. Porque eliminados de la Champions, eliminados de la Copa, habiendo perdido la Supercopa, y sin opciones en la liga, al equipo de Xavi se le puede hacer este final de temporada muy largo. Muy, muy largo. Y ya sabemos lo que es un vestuario roto. Vestuario roto sinónimo de derrota, de debacle. Y más sabiendo que Xavi se va a final de temporada. Porque muchos de los futbolistas van a pasar de él. Ahora se veían con posibilidades de conseguir algún título importante. Pero sin esas posibilidades, y tras la derrota contra el Paris Saint Germain, que ha sido dura, a ver quién controla ahora un vestuario, donde saben que Xavi no va a ser el entrenador la próxima temporada. Ya veremos qué pasa de aquí a final de temporada en Can Barça. Pero desde luego, Gundo Gant se tiene que estar arrepintiendo todos los días por su fichaje por el FC Barcelona. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Un saludo, madridistas. Gracias. 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 Gracias.